La sala de palillería de la Biblioteca Municipal Rafael Pablo se acoge durante toda la semana de carnaval. La exposición de los trabajos presentados en el quinto certamen de pintura Dibuja el carnaval de tu ciudad, dirigido a alumnos de los centros escolares de Sanlúcar y que estaba dividido en cuatro categorías, aunque se incluyó una quinta de alumnos de centros de educación especial. Los premiados son en educación infantil Minerva López Rodríguez del CEI Wendy, en educación primaria Auril Maceas Jurado también del CEI Wendy, en educación especial Andrea Ibáñez Niño y Gabriel de la Rosa Vidal en educación primaria tercero y cuarto Natalia Oremía Alcón de CEI El Pino y en educación primaria quinto y sexto Patricia Bernal Laviades del CEI Wendy. La entrega de premios consiste en un lote de material de dibujo por gentileza de Copimar que se llevará a cabo el viernes día 12 a partir de las cinco y media durante la celebración de la fiesta infantil del carnaval en la Plaza del Cabildo. Además de este concurso que tiene un carácter e intención pedagógicas, las agrupaciones locales participarán en el denominado carnaval en la escuela, protagonizando visitas concertadas a los centros escolares para acercar esta tradición festiva a los más pequeños. Aparte del concurso acabamos también de visitar pues esta mañana las instalaciones de la biblioteca municipal Rafael de Pablo donde distintos centros educativos de Sanlúcar han participado no solamente desde el carnaval en la escuela donde distintas agrupaciones, distintos colectivos, distintas asociaciones, distintas peñas carnavalescas pues están colaborando para hacer esta labor didáctica de transmisión, de difusión del carnaval y de acercar lo que es un repertorio, lo que es una guitarra, lo que es un bombo, lo que es una caja y cómo interactúan en el repertorio de cualquier agrupación del carnaval para que los más pequeños conozcan de primera mano y de la mano de sus protagonistas, los carnavaleros, pues cómo se puede hacer carnaval. ¡Gracias!